¿Roblé? Chicos, todo va excelente afuera. Están comiendo todo. Creo que están reponiendo todo rápido. Tenemos que sacar más. Creo que se acabará el maíz antes que el camarón. Todas las veces que yo entro a la cocina de Roblé, él me ignora. Estaba preparada para lo peor porque de verdad estaba presionando con el tema de la carne. No me importa. Pero la gente está contenta. Ya lo sé, sabía que eso pasaría. En realidad a mí jamás me preocupó. A todos nos preocupaba que la clienta estuviera bien. Y como eres el encargado, quise venir aquí a darte un reporte. Ajá. Que si vaya. En realidad, quiero ir a conversar con Roblé en la cocina. ¿Quieres hacerlo ahora? Sí, claro. Bueno, vamos. Hola, chicos. ¿Los puedo interrumpir? Roblé, me gustaría hablar contigo un momento. Dime. Dije sin carne y tú trajiste mucha carne. Pero a todos les gustó mucho. Así que soy la gran perdedora en esto porque a todos les encantó. Bueno. ¿Entonces somos amigos? Lo somos. Y en la próxima fiesta dejaré que traigas carnes y son más de 100 personas. Pero no si es en mi casa. De acuerdo, entendido. Está bien. Espero que entonces tengamos más tiempo. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Cuídate. Espero que en la velada. Gracias. Nos lucimos, amigo. Lo hicimos. Hola. Hola. ¿Puedo entrar ahora? Sí. Estuvo maravilloso. Tuvimos mucha suerte porque ella de verdad no quería carne. Pero todo salió excelente. Claro que sí. He cocinado para eventos por mucho tiempo. Mi hermana no. Así que tiene que relajarse y confiarme en la comida. Solo trataba de lograr un equilibrio entre lo que quería la clienta para su fiesta y asegurarme de que puedas ser el gran chef que eres. Solo quería que ambas cosas pudieran funcionar. Aún estamos aprendiendo. Somos hermanos y tenemos que aprender a trabajar juntos. Tú no puedes tomarte las cosas. No puedes tomarlo como algo personal. Cuando cruzas la puerta de mi cocina, ya no somos hermanos, Yasmín. Lo que quisiera que hagas es que si hay un problema grave, entras. Pero, si no... Lo estás haciendo tarde. Llevo mucho tiempo haciendo esto y por eso conozco la forma en que un servicio de banquetería funciona. Sí, Roble. Pero pasaste de ser un chef que trabajaba para una empresa a ser el jefe de este negocio. Solo vine a decirle al encargado de esta empresa lo que está pasando afuera. Pero eso lo hace Artie. Es su trabajo. Eres mi hermano y manejo tu empresa. Artie es el director de eventos. Lo entiendo. Lo que pasa es que desde el primer día no puedo entrar en la cocina ni decirte nada. No, eso no es verdad. Una vez entraste a decirnos lo bien que salía todo. Y es bueno saberlo. Pero al final de la fiesta... Solo vine a la cocina a dar una especie de reporte. ¿Qué Artie haga eso? Artie es el director de eventos. Déjalo dirigir el evento. Tú puedes estar afuera. ¿Qué Artie maneja el negocio entonces? Buenas noches. ¿Qué Artie? ¿Qué Artie